Para ir cumpliendo con estas montas especiales, ahí lo vemos a los capatazes de campo, lo vemos a Manuel Piedrabuena, el hombre que ha confiado en estos arrones para las montas especiales, se vienen rimando los reservados, lo tenemos al diablito de Olear con el Diego Perdomo, lo tenemos al don Oscar de la marca de Olear también, con el Carlito Saria, y el aplauso grandote para estos reservados, imponentes que se han en los campos de jinetiala, y ni hablar de estos jinetes también, la mejor de la suerte Carlito, Dieguito.